Perico y el dragón marino Perico vivía en un tranquilo pueblo de pescadores donde nunca sucedía nada extraordinario. La gente trabajaba duramente para ganarse el pan pero Perico, que era un holgazán, se pasaba el día leyendo libros sobre dragones. Su lectura favorita se titulaba Todo cuanto deseas saber acerca de dragones y monstruos. Ojalá encontrara un dragón de verdad, pensó y su deseo no tardó en cumplirse. Aquella noche un violento temporal impulsó las olas más allá de la playa. El agua inundó los campos cercanos a la costa. Cuando el mar se calmó, las tierras ribereñas quedaron cubiertas de lodo y algas. A la mañana siguiente Perico recorría la playa en busca de conchas marinas cuando observó que un gran montón de algas parecía moverse. Se acercó para tocarlas con un palo y al instante retrocedió. Las algas sin duda le perseguían. De aquella mule verde surgió una cabeza viscosa que parecía un dragón con una cola horquillada e inmensas alas cubiertas de lodo. Perico corrió hasta el pueblo gritando ¡Cuidado! ¡Se acerca un dragón! La gente lo tomó a broma pensando que como veía tantos libros sobre dragones ahora creía haber visto uno. Más le valdría ponerse a trabajar decían. Pero aquella noche un horripilante dragón medio cubierto de lodo asomó la cabeza por la ventana de la taberna asustando a los parroquianos quienes salieron por la puerta trasera como catapultados. Más tarde la señora Fernanda encargada del almacén vio al monstruo en su jardín. A su paso las coles quedaban reducidas a cenizas. La pobre mujer tuvo que encaramarse al tejado para ponerse a sal. Y don Gil, el tendero, casi se muere del susto cuando el dragón se zampó todos sus botes de conserva y luego intentó sacarle de la cama pellizcándole con su bocaza. Todos los habitantes del pueblo estaban aterrados. Ernesto, el policía, recorrió la calle en bicicleta con gritos desaforados. ¡Atrancad esta noche puertas y ventanas si queréis salvar la vida! Algunos vecinos se ocultaron en la torre de la iglesia. Otros huyeron al pueblo más cercano. Pero Perico no se escondió sino que permaneció en su casa. Quería enfrentarse al dragón. Buscó e indagó en sus libros hasta dar con un párrafo que decía Los dragones no soportan ver su imagen reflejada en un espejo. Eso le proporcionó una idea estupenda. Abrió la ventana de su habitación de par en par. Colgó en la pared de enfrente un gran espejo. Apagó todas las luces y esperó. Pasada la medianoche el dragón avanzó sigilosamente por la calle y se detuvo ante la puerta de la casa de Perico. Exhalando fuego y apestando a pescado podrido trepó hasta la ventana y asomó su inmensa cabezota. Perico que estaba oculto junto a la puerta dio la luz y cuando el dragón se vio reflejado en el espejo lanzó un grito horrendo y cayó de espaldas al jardín. El monstruo se deslizó calle abajo sobre su vientre hasta llegar al muelle donde cayó al mar y se deslizó para siempre. El regocijo fue general. Los vecinos salieron de sus escondites y se reunieron en la calle con gritos de júbilo reconocieron la magnífica hazaña de Perico y le nombraron primer cazador de dragones. A partir de aquel día todo el mundo saludaba a Perico por la calle y jamás volvieron a llamarle holgazán. Todo lo contrario había entrado en la élite de los héroes. ¡Gracias!